Nada más. Ustedes saben que a Wendy le encanta el fútbol soccer. Gracias, general. Ella empezó en deportes. Y como le gusta el fútbol, pues ahí está Mario Castillejos, ¿verdad? ¡Ay, mi compadrito! ¡Míralo, míralo! Ahí está. ¡Viene apoyándola de Televisa Deportes! ¡Mira, mira! Ya se puso los lentes. Ya se puso los lentes para verla bien. ¡Un aplauso para Wendy! ¡Hay casa llena, hay casa llena!